Hola buenas, hoy voy a preparar un brócoli con jamón, a mi manera, los ingredientes que yo usaré serán un brócoli, una cebolleta, 150 gramos de jamón en tiras, 200 mililitros de nata para cocinar, orégano, pimienta blanca, aceite de oliva y sal. Y ahora cortaremos el brócoli y la cebolla. Comenzaremos en una olla, cuando el agua ya esté caliente, añadiremos el brócoli que yo lo he cortado a trozos grandes. Y lo pondremos aquí y esperaremos que se ablande un poquito. Lo dejaremos más o menos entre 10 y 15 minutos. Echaremos una pizquita pequeñita de sal. Y lo movemos un poquito, con cuidado de no romperlo. Y lo dejaré así, destapado. Pues pasado unos 13 minutos, que tampoco nos interesa mucho que el brócoli esté muy cocido. Lo sacaremos. Y lo reservaremos. Y pondremos una sartén con un chorrito de aceite que se vaya calentando. Pues cuando el aceite ya esté un poquito caliente, añadiremos la cebolla. Y una pizca muy pequeñita de sal, que luego usaremos también el jamón salado, para que no quede luego muy fuerte de sal. Y ahora pocharemos un poquito la cebolla. Pues pasado más o menos unos 5 minutitos, que la cebolla ya comienza también a dorarse, añadiremos el brócoli. Y lo moveremos con cuidado de no romperlo mucho. Pues pasado otros 5 minutitos más o menos, con el fuego a tope, y con moverlo con cuidado, ahora le añadiremos el jamón. Y lo mezclaremos con cuidado también. Pasado un par de minutitos, le añadiremos la nata para cocinar. Yo le pondré también un poquito de pimienta blanca, que eso va al gusto de cada uno. Yo le pongo un poquito. Y le pondré también un poquito de orégano, que a mí me gusta bastante. Vale. Y lo moveremos durante un rato. Pues pasado unos 6 minutitos, y de ir moviendo bastante seguido, que la nata ya no esté tan líquida, ya lo tendremos listo. El brócoli con jamón. Y ya otro platito más fácil y rápido de preparar. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!